Ayer cuando te vi a la tarea, pasear con el que fuera mi rival Pensé en aquella cruz de primavera, que dio más en cariño a tu mirar Pero hoy no soy la misma que las antes, la luz que fue en tus ojos se apagó Tenés una verdura en tu semblante, que nadie ha de saber lo más que yo Y aunque me niegues que he sufrido, yo sé bien que tú has vivido, mil horas angustiosas Que en tus pechos se han quedado, las dichas del pasado, como marchitas rosas Y por otro nombre me dejaste, no quiero recordar de lo mal que me has querido Vos sos mujer y te perdono, si al fin con tu abandono me has hecho más feliz Yo soy como una bella, libre vuelo, tiempo de otro cariño, mi alma Pues cuando necesito mi consuelo, hay oro que a mi vida se lo da Ya que fue tu boca al despreciarme, nunca más nunca a tu lado volveré Te pago, como has sabido pagarme, y todo aquel pasado olvidaré Yo sé bien que tú has vivido, mil horas angustiosas Yo sí han quedado, las dichas del pasado, como marchitas rosas Y por otro nombre me dejaste, no quiero recordarte lo mal que me has querido Vos sos mujer y te perdono, si al fin con tu abandono me has hecho más feliz